Muy buenas chicos, a ver que se vea, ahí estamos ¿Dónde creéis que estoy? Muy buenas a todos y a todas y especialmente a mis soldados Esto es la primera vez que lo hago en mi vida y presumo mucho de conocer Valencia pero muchas veces no subes a los monumentos de tu ciudad y los subes cuando vas por ahí de viaje yo que he estado en prácticamente toda Europa Esto son las Torres de Serrano lo que veis normalmente siempre en los vídeos en los primeros vídeos de la mañana estoy aquí, mirad qué cosa aquello de al fondo que veis, a ver dónde estaba aquello es el Micalet, ¿vale? la torre de la catedral pero mirad, ¿vale? qué bonito se ve Valencia desde aquí y he venido aquí, ¿vale? ahora voy hacia la parte del río mientras que voy hablando con vosotros y os enseño la otra vista y he venido aquí para defender a nuestro ejército porque los verdes se trabajan desde aquí antes alguien ha comentado el vídeo de esta mañana diciendo vaya carita claro, ¿cómo no voy a tener esa cara? si me acosté a las tres y pico de la mañana viendo los partidos de hoy es lo que tiene trabajar por y para vosotros y que hablen porque si hablan es que cabalgamos y he dicho hablan, no ladran pero bueno ¿veis? desde ese puente es donde grabo los vídeos todas las mañanas y aquí estoy defendiendo nuestro bastión ahora iré hacia la casa de apuestas he aprovechado, por cierto, que es festivo ¿vale? porque es gratuito subir aquí a las torres de Serrano un festivo deciros bueno, deciros no daros las gracias por todo lo que hacéis y aquí es cuando uno ve todo el verde necesario como decía ayer todo el verde necesario que nos va a hacer triunfar es donde ve los tejados de una ciudad y la verdad este era el punto uno de los puntos más altos de la antigua ciudad de Valencia y la verdad es que desde aquí se respira mejor se ve mejor se oye el ruido de los coches pero también uno de vez en cuando necesita esto ¿no? encontrarse un poco consigo mismo con su ciudad para seguir motivándose mi motivación básicamente ahora mismo sois vosotros soldados que habéis estado conmigo estáis conmigo y sé que la inmensa mayoría por no decir todos vais a estar conmigo también porque hemos formado una familia un núcleo duro y el que diga lo que quiera que digan lo que quieran vosotros sabéis la verdad de los Leaf muchos verdes muchos rojos también la gran ventaja de los Leaf es que yo pongo los míos pero después de repente aparece alguien y dice oye está este partido y me han dicho que y puede ser esto colaboramos todos con todos y así nos ayudamos todos y conseguimos más verdes muchas gracias a todos de verdad cuántos años he deseado subir aquí y no lo he hecho sois vosotros los que habéis conseguido la motivación que tuviera la motivación necesaria para subir aquí y de verdad solamente quiero agradeceros lo mucho que habéis hecho por mí este vídeo no habla de apuestas no habla de prácticamente nada veis el pulmón verde que os decía desde aquí como se ve y ahora voy a la otra parte el pulmón verde de Valencia y ahora de verdad simplemente con estas vistas tan espectaculares de una ciudad preciosa que lo digo así porque es la mía mira la bandera de Valencia ahí veis por cierto desde aquí es desde donde se hace en la cridad para la llamada para al mundo como que empiezan las fallas es un acto muy simbólico y muy bonito se hace desde aquí pues lo dicho de verdad muchas gracias a todos voy a estar con vosotros ahí a muerte siempre os debo gran parte de lo que estoy empezando a volver a ser y de verdad me voy a bajar ya porque también tengo un poco de vértigo a las alturas me he atrevido a subir porque me apetecía hacerlo y con esta vista de Valencia os digo adiós y ahora luego nos vemos en el grupo de soldados en el ejército con los lift de la mañana y luego evidentemente a partir de las 2 2 y media con las combinadas de aquí en youtube con las combinadas del día que estará UEFA y fricapuestas del día que hay muchas venga muchas gracias por todo soldados gracias 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 Gracias.